Mi compañero no alcanzó a hacer ni dos flexiones cuando le dijeron ¿Qué hace usted parece? Va a ver como sus compañeros pagan por su falta Es más, tome, fúmese un cigarro mientras tanto Trato de fumar lo más rápido posible para que no nos castigaran demasiado Pero el instructor le dice No, 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 ni siquiera disfruto el cigarro Tómese, fúmese otro Hey, muy buenas comandos, ¿cómo han estado? Gente, les tengo una pregunta Cuando pensamos en una institución con entrenamiento militar o pseudo militar Más o menos ya nos damos una idea de la clase de castigos que te pueden llegar a poner en caso de que, pues, la cagues Pero, ¿cuál creen ustedes que sea el castigo más común en esta clase de entrenamientos? Piénsalo y ve a dejarlo en los comentarios Va, te doy 10 segundos Ya, veamos si para el final del video le atinaste El día de hoy también tenemos una dinámica muy interesante Sabiendo que gran parte de mi comunidad son fuerzas armadas o también servidores públicos Publiqué en mi pestaña de comunidad como también en mis redes sociales Que si ustedes fueron parte de una academia ya sea de policía, militar, marino, fuerza aérea, guardia nacional, bomberos, de lo que sea Me platicarán cuál fue el peor castigo que les han puesto y por qué se los pusieron Y al final del video vamos a leer algunas de sus historias Si tu historia no apareció aquí, ve y déjala en los comentarios y así todos podemos leerla Lo que les voy a contar a continuación va a ser basado en mi experiencia, en mi academia de policía Porque yo sé que van a llegar primitos a decirme No, a ti no te castigaron feo A mí durante mi entrenamiento me pegaban con tablas con clavos Y después me echaban gas lacrimógeno en el culo Y después tenía que comerme una granada y tenía que explotarme dentro Y después traían un caballo y el caballo me fue Y después tenía que comer un bloc de cemento Así es la gente, así es la gente También les quiero aclarar que los castigos físicos, dígase lo que involucra golpes No es algo muy común en nuestros tiempos y menos en instituciones policiales Más que nada podemos relacionar pues los golpes, tablazos, tortillas incluso En entrenamientos militares y sobre todo para hacer fuerzas especiales Ellos deben resistir un daño físico para no revelar información Para ser un prisionero de guerra Y recibir una enorme cantidad de daño físico, de golpes Y seguir manteniendo la compostura Porque así va a ser en un escenario de guerra real Pero en una academia de policía, un trabajo que es diferente Se busca más el castigo mediante el entrenamiento y mediante tu cabeza Porque la psicología ocupa un lugar muy importante a la hora de castigarte Pero no hay que confundirnos con tres cosas Una cosa es la disciplina Por ejemplo, que te pongan a correr o marchar hasta el cansancio Porque tienes que aprender a marchar de manera uniforme con todos tus compañeros O que aprendas a recibir órdenes, a tener presión de hacer las cosas rápido Porque si hay gente que se ha dado de baja por el simple hecho de recibir órdenes O de que los presionen para que terminen algo rápido Les voy a hacer un paréntesis para una historia corta con relación a esto Durante mi academia, cuando ya teníamos más o menos un mes de internado Cadetes siguen entrando, cadetes siguen saliendo Porque así es el entrenamiento Gente se da de baja y le dan oportunidad a los que están en la lista de espera Así más o menos, durante nuestra academia pasaron aproximadamente 150 cadetes Y solamente nos graduamos 25 Una de esas personas que entró y salió Fue una chica que entró un lunes con nosotros Una compañera nueva que iba a llenar un hueco de una persona que se había dado de baja Como todos nosotros los lunes, ella llegó con una mochilota con su ropa de la semana Porque era un internado de lunes a sábado Como era nueva, no sabía dónde poner su mochila Así que llegó el instructor y le dijo Póngala ahí enseguida de cualquier cama Y véngase con nosotros para enseñarle a marchar con los demás La chica va caminando con su mochila Y el instructor solo le dice No más que apúrese porque los cadetes tienen que ir a comer Y usted también tiene que ir al comedor Y esa fue presión suficiente para que ella se diera de baja Otra cosa es el entrenamiento Correr, flexiones, sentadillas, abdominales, gimnasio Correr, correr, correr Tu cuerpo tiene que destruirse y reconstruirse Este entrenamiento busca tronarte por completo No para que te des de baja Sino para que tu cuerpo evolucione Aunque con esto también es más que suficiente para que personas se den de baja Y otra cosa son los castigos La cagaste pues mamas Entrenamiento físico forzado y maltrato psicológico por el hecho de que tú la regaste Así que empecemos por el castigo más común El cual es ¿Qué le pasó a mi brazo? Lagartijas o flexiones para otras personas Es el castigo, entrenamiento o disciplina más común que te van a poner ¿Cuántas flexiones serías capaz de hacer justo en este momento? Hacerlas de calidad, con buena técnica, no hacerlas a velocidad y hacerlas ya sin calentar Yo la verdad a lo mejor solo haría 30 o 40 Pues ahora imagina que te digan No pues hazme 200 Te voy a pisar las manos El asfalto está hirviendo Te está quemando las manos Y hasta que no termines tus compañeros que no han comido en todo el día Van a poder comer Y si no las haces Pues ellos no van a comer No pues está cañón Aunque no te preocupes No te van a poner a hacer 200 o 100 lagartijas de golpe Y menos en los primeros días Más que nada va a ser un castigo constante Que va a durar todo el día Por el más mínimo error que una u otra persona haya cometido Tus zapatos no están bien boleados Pues hazme 20 flexiones Y te quedas en el suelo en la posición de lagartijas Hasta que termine de revisar las botas de todos Tienes una mancha en tu camisa Pues todos por ti van a hacer 30 flexiones Van marchando y pierden el paso Se confunden No se ven uniformes Todos deténganse Y todos hagan 40 flexiones Hablaste sin pedir permiso Pues hazme 50 flexiones Tuviste 3 o 4 minutos para comer en el comedor Y no terminaste Pues sabes que Hazme 60 flexiones Las lagartijas son un castigo constante Que vas a hacer varias veces al día Sea tu culpa o no Tu compañero a lo mejor se puso una playera Que tenía sucia Tiene una mancha No viene bien limpio Pues saben que Todos se ponen a hacer flexiones Hasta que el vaya a los dormitorios Se cambie de playera Y regrese Mientras tu ya llevas 20, 30, 80 flexiones Ya ni las haces bien Y no puedes apoyar la rodilla No puedes bajarte Todos tienen que hacerlas al mismo tiempo Y si alguien apoya la rodilla O no las está haciendo bien Pues saben que Todos empezar otra vez Un consejo es que si te preguntan ¿Cuántas llevas? Digas Ninguna señor Porque puedes llevar el número que quieras Y cuando te pregunten ¿Cuántas llevas? Y si respondes No pues 20, 15, 30 Lo más probable es que te respondan No, yo no las conté Hagalas otra vez Este castigo tiene bastante sentido en la policía Porque vas a manipular armas de fuego Aunque sea el retroceso de una pistola Vas a requerir entrenar tríceps, hombro y pectoral Para que el retroceso se amortigüe de mejor manera Así que aunque sufran y lloren No lo vean como un castigo Los están poniendo mamados Sin embargo Y sobre todo si vives en un lugar muy cálido Sabrás que el asfalto a veces está tan caliente Que puede sacarte ampollas Y causarte quemaduras graves Esto también te va a pasar Quizá te pongan a hacer 5 lagartijas 5 flexiones O 10 Pero no las vas a hacer nunca a tu ritmo Vas a hacerlas cuando el instructor te diga Y te va a dejar en el asfalto hirviendo Hasta que al instructor le den ganas Esto si puede causarte quemaduras bastante graves Una compañera realmente se le quemaron las manos completamente Se le ampollaron Se le estaba cayendo la piel Pero que huevotes Ella no quitó las manos del asfalto en ningún momento Muchos de nosotros realmente pues como que tanteas Levantar un poquito la mano para que no se te queme Pero ella se aguantó Ella puso las manos Se le estaban quemando Y no las levantó Pero no todos los castigos se relacionan con el tronco superior Bob Esponja Mis piernas están congeladas Tendrás que cortármelas con una sierra Las piernas son un gran punto de castigo Otra cosa muy común que vas a hacer es correr y correr y correr y correr a lo pendejo Cadete vaya a cambiarse de uniforme Tiene un minuto Pero los dormitorios están a 500 metros Y en un minuto no llegas, te cambias y regresas Pues tardaste mucho Dale 10 vueltas a toda la academia O a toda una explanada O a una pista de obstáculos Correr es una parte muy importante del entrenamiento Y te vas a acostumbrar a recorrer grandes distancias realmente rápido Creo que lo que más corrimos nosotros así de un solo jalón Fueron 35-40 kilómetros Empezamos en la madrugada Y acabamos más o menos como pues sí casi al mediodía Corrimos de nuestro municipio a un pueblo que está cerca de aquí Bueno cerca entre comillas De todos modos es algo muy diferente correr por entrenamiento que por castigo Que te manden por algo y tengas no sé un minuto para recorrer 500 metros Tomar lo que te dijeron que tomaras y regresarte Pues no vas a poder Que no hayas acatado bien una orden Por ejemplo que todos se pusieran en firme Si tú te moviste y sabes qué Váyase a correr mientras nosotros vamos a seguir aquí Y hasta que se acuerden de ti van a decirte Oye ya ya regresate Y como te van a poner a correr en un lugar donde también te están observando No es como que ah pues corro mi paso No tienes que correr bien Esto ya no lo puedo medir en distancia Sino con tiempo Hay compañeros que los ponían a correr desde las 12 del mediodía Hasta las 3 o 4 de la tarde Sin comer y sin tomar agua Sin tomar sombra Por esta clase de castigos y de entrenamientos Un cadete lastimosamente perdió la vida Esto ya lo he contado antes Más o menos rápido y se los vuelvo a resumir Estaban los cadetes corriendo Hacía mucho calor Es directamente sobre el sol Aquí se pone muy caluroso Ahorita estamos a 40 grados Estoy justamente debajo del aire acondicionado Los estaban presionando Tenían que correr más rápido Tenían que mantener el paso No sé cuánto tiempo tenían corriendo ya Y de repente más o menos a la 1 de la tarde Uno de los cadetes cae abatido al suelo Por insolación Y le da un paro cardíaco El paro cardíaco no fue fulminante Le dieron RCP Alcanzó a llegar al hospital Pero no podía bajar su temperatura No podían bajar su ritmo cardíaco Y al final del día perdió la vida Tú sabes a lo que va Si tienes enfermedades cardiovasculares No te recomiendo que entres a esta clase de lugares Pero para que vean que Ah pues nomás es córrele ya No Es correr y correr Y correr Y correr Al día más o menos Y puramente por entrenamiento Vas a aventarte unos 6 o 7 kilómetros Más los que te quieran poner En caso de que no traigas tu uniforme limpio Que no hagas caso Que te muevas durante las formaciones Y a lo mejor acumulas otros 6 kilómetros Corriendo de puro castigo Así que aguas con eso Pero correr no creo que sea el peor castigo Para las piernas Sino que más bien son Los putos patitos Este castigo más que nada te lo ponen Cuando vas corriendo Y no llevas el mismo paso Porque si Para correr todos tienen que llevar El mismo paso La misma cadencia Y debe escucharse como si fueras marchando Aquí les voy a poner un ejemplo De como deben verse Deben verse uniformes al correr Debe ser el mismo paso Digamos que van corriendo Alguien pierde el paso Dejan de verse uniformes Incluso se están quedando atrás Ya no pueden correr más Quizá los pongan a hacer flexiones Es lo más común Incluso abdominales Pero los patitos duelen más Los patitos es ponerte en cunclillas Tomar tus rodillas con tus manos Así completamente agachado Y empezar a caminar Tomando tus rodillas Así completamente agachado Es algo sumamente cansado Para los gemelos Te quema muchísimo Y después de que termine el castigo Te van a poner de pie Y correr a velocidad Hasta que no se Alcances al instructor O llegues hasta cierto punto En menos de X tiempo Como tienes las piernas Y los músculos ardiendo Por ese ejercicio Vas a correr a velocidad Y hay compañeros que se caen Otros que no pueden mantenerse En línea recta Y se van de lado Se tropiezan Chocan entre ellos Y como no están corriendo bien ¿Saben qué? Háganlo otra vez Y así se la van a llevar Es un castigo Bastante simple Y bastante doloroso Hasta ahorita Hemos hablado únicamente De los castigos físicos Lo más común Lo más fácil De superar Y aquí también podemos Meter a hacer abdominales Hasta que te canses Sentadillas Hasta que te canses Brincar Burpees Seguir corriendo Seguir marchando Pero ¿Qué pasa Cuando tu castigo Es no hacer nada? He dominado La habilidad De quedarme Tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible A sus ojos La posición de firme Es una posición Que debes adoptar Para mostrar respeto Ante un mayor Ante la bandera Ante cualquier superior Tus piernas juntas Las puntas Ligeramente separadas Tus brazos Pegados al cuerpo Y tú completamente recto Mirando hacia el frente No puedes girar la cabeza Para voltear No puedes rascarte Si te da comezón No puedes levantar un pie Si se te cansa Debes quedarte Completamente quieto Como una estatua De hecho Ni siquiera debes Mover los ojos Hacia los lados Tu mirada Debe mantenerse Hacia el frente Ya a lo mejor Tú si se descuidan Puedes mover un poco Los ojos Puedes parpadear Un poco más Pero es toda la libertad Que vas a tener Cuando te acostumbran Al castigo físico Correr Flexiones Te impones Al sabe que Póngame las flexiones Que quiera Póngame a correr Todo lo que quiera No importa Pero a mí me parece Un castigo Bastante más difícil De superar El que te digan Póngase en firmes Allá en el hasta bandera En la explanada En mero en medio De todo Y no se mueva Absolutamente nada Alguien te va a estar viendo En todo momento Así que si te mueves Sabes qué Pues tu castigo Va a ser peor Y no te van a dejar Ahí 10 minutos 15 minutos Te van a dejar A lo mejor Una hora Dos horas Hasta que se acuerden Ese hasta que se acuerden Es literal Recuerdo que alguien Mandaron a la explanada A ponerse en firmes Ahí duro Creo que desde las Dos de la tarde Más o menos Llegó un instructor Nos dio la clase Llegó otro instructor A darnos la otra clase Y un compañero Fue el que dijo Señor Vamos ya A mover a mi compañero Que está en firmes O ahí lo dejamos todavía Porque teníamos que salir A hacer una actividad El instructor dice ¿A poco no lo han traído? No, si ve por él ya El compañero ya se estaba Desmayando De estar quieto Tanto tiempo De hecho muchos se desmayan Por esto mismo Estás demasiado quieto La sangre se acumula En la parte inferior De tu cuerpo Y no llega bien al cerebro Así que ¿Qué pasa? ¡Pum! Lo que en conjunto Del calor Lluvia Frío Como esté ese día Pues no está bastante padre Pero ¿Y si te dejan quieto? En una posición todavía Más incómoda Me duele el cerebro La posición mortero No sé quién estuvo Experimentando Para acomodarse De la manera más incómoda posible Pero esta posición Realmente yo no aguanto Estar casi nada en ellas Es horrible Debes apoyarte en el suelo Únicamente con tus pies Y tu cabeza Muchas veces Sosteniendo tus brazos En posición de firmes Conforme al cuerpo O bien sosteniendo tu arma En la parte trasera De tu cuerpo Es incómodo De a madre Si duele el cuello Y duele la cabeza también Y es que si la regaste Nomás vas a escuchar Posición mortero Ya y donde estés Quitas todo Te pones en posición mortero Y te quedas completa Y absolutamente quieto Y obviamente Quien no soporte esta carga Quien no soporte Estar en esa posición Se caiga Apoye las manos O lo que sea Uy saben que Su compañerito No está haciendo el ejercicio bien Vámonos afuera A correr O vámonos a ponernos en firmes Y ahorita volvemos A hacer la posición mortero otra vez ¿Se dan cuenta Que muchos castigos Van relacionados Como que Ah pues tú la regaste Pero todos lo van a hacer Ahorita les explico Por qué es así Cuando los cadetes Tienen ya más tiempo Entrenando Ya están curtidos Ya no es fácil Tronarlos con ejercicio físico Es cuando empiezan A meterse en tu cabeza Para castigarte Agua en mi mente Si un compañero Hace algo indebido Incluso digamos Lleva su teléfono Cigarros Comida chatarra Oculta algo Se porta mal No obedece las órdenes Van a decir muchas veces Ah bueno Por él Todos van a hacer el ejercicio Todos van a ser castigados Esto es para sembrar Rivalidad Y odio Entre los compañeros Pero no se hace Con el afán De que estés enojado Con tu compañero En primera instancia Si Pero el objetivo Es que logres Superar Ese enojo Y todos Se mantengan Unidos El compañero Tardó mucho En comer Entonces Todos van a hacer Flexiones Y todos ya están listos Para hacer flexiones Se busca la unidad Y que no hagan sentir Culpable al compañero Por el castigo Que les va a tocar A todos Esto puede tardar A veces mucho Y si llega a crear Discusiones O incluso peleas Porque oye Por tu culpa Nos pusieron a marchar Por tu culpa Nos pusieron a hacer Flexiones todo el día Por tu culpa No nos dieron permiso De comer Pero al final de todo Uno se da cuenta De que bueno Si no era por tu culpa Iba a ser por la de alguien más Pero esto iba a pasar Por ejemplo Dígase que Martín Ingresó de manera prohibida Unas galletas Olvidé mencionar Que no puedes llevar Ni tu celular Ni comida de afuera Ni comida chatarra Ni cigarros Solo debes llevar Tu ropa Tu calzado Lo que necesites Para asear tu calzado Y para asearte tú Entonces digamos Que Martín Metió unas galletas Y le compartió A algunos compañeros Lo descubren Y ah Como Martín Trajo galletas Y ya les dio Pues saben que O no van a cenar O no van a desayunar O no van a comer Y todos se van a enojar No Martín Chinga tu madre Cuando en realidad Lo que se buscaba Porque los instructores Ya saben Ya saben Quien trae comida Ya saben Donde le esconden Ya saben donde Van a esconder los sobres Porque la basura También no la puedes dejar Tirada por ahí Tienes que esconderla Debes saber Que ellos ya saben Todo eso Y solo están buscando El momento perfecto Para decírtelos Y causar este shock Esta pelea Echándole la culpa A un compañero Por su actuación Y que castiguen a todos No buscan Que te enojes Con el compañero Aunque esto va a ser Lo primero que va a pasar Sino que buscan Que lo ayudes Malamente Aunque por ejemplo Introduzcas comida De afuera O incluso cigarros Los instructores Ya saben Quien los lleva Y ellos esperan Que cuando lo descubras En vez de que te enojes Con tu compañero Tu hayas intentado Quizá ocultar su comida Ocultar su teléfono Sus cigarros Quieren forjar Esa unidad Forjar ese No, no, no Pásamela Yo las escondo Porque saben Que tu las traes Y aunque eventualmente Los van a descubrir Ellos ya forjaron Ese lazo Entre ustedes Ya forjaron Esa hermandad Cuando he tenido La oportunidad De platicar con militares Ellos me han mencionado Que se les hace impresionante La sensación De hermandad Entre policías A lo mejor Ni siquiera Son de tu generación A lo mejor Ni lo conoces Pero ya se siente Esa hermandad A raíz De estos ejercicios Aunque no en todos Los castigos Tus compañeros Te van a apoyar Haciéndolo contigo O te van a poder Ayudar de alguna manera A veces vas a tener Que hacerlo todo Tu solito A pesar de que Estés rodeado Con todos tus compañeros Vamos a meternos Aquí más en castigos Situacionales ¿Quién es el pinche Comunista de mierda Pendejo marica Que acaba de firmar Su sentencia de muerte? Comer poco Comer mucho Que hayas hecho algo Y te castillen Con relación a eso Hay una ley no escrita Que dice que no te pueden Poner un castigo Que no les hayan puesto A los instructores antes El instructor no puede llegar Y sabes que Toma este palo Golpea a tu compañero Mientras yo te echo gas pimienta Y después quiero que te avientes Cinco kilómetros A inventarse cosas O castigos así raritos Porque si no No se hace Pero por diferentes circunstancias De repente Ciertos castigos Curiosos Pueden surgir La disciplina Es muy importante Si te ven distraído Si te ven jugando Con algo O con alguien Van a castigarlos En base a eso Te agarran platicando Con un compañero Ah pues sabes que Ustedes que son amigos Tu lo vas a cargar A él todo el día Y mañana Tu lo vas a cargar A él todo el día Vas corriendo Vas en formación Todo tranquilo Vas a cerca De una llanta Tirada Y se te ocurre Mientras corres Darle una patada así Y seguir corriendo El instructor lo mira Y sabes que Regrésate por esa llanta Y la vas a cargar Toda la semana Vas a bañarla contigo Vas a cargarla contigo Vas a llevarla a comer contigo Hasta que el instructor Se aburra O se le olvide No terminaste de comer Por lo que sea Falta de tiempo Por parte del mismo castigo A lo mejor te dan Un minuto para comer Diez segundos para comer Y no terminaste Porque pues en 10 segundos No acabas Ah pues no terminaste de comer No tienes hambre Entonces ya no van a comer El día de hoy O también puede que te dieran Los 10-15 minutos habituales No terminaste de comer Porque lo que te pusieron No te gustó O lo que sea Lo cual se me hace raro La comida estaba bien buena O te cachan agarrando comida De tu compañero Digamos que tu compañero No le gustan los frijoles Y sabes que Pues dámelos a mi Te cachan en el acto De cambiarle el plato A tu compañero Y sabes que Tú como comiste mucho Vas a entrenar más Y tú como ya no tienes hambre Porque le diste tu comida Pues ya no vas a cenar Aquí es donde tu cerebro Ya empieza a imaginarse cosas Ya no piensas Cuánto voy a correr hoy Cuántas flexiones voy a hacer hoy Cuántos abdominales Cuántos patitos No Solamente estás pensando En no equivocarte En no regarla En no decir cualquier tontería Para que te castiguen Te dicen Tráete unos trapeadores Porque vamos a limpiar Vamos a limpiar Las instalaciones Y tú vas corriendo Por los trapeadores Intentas incluso ser proactivo Traes los baldes Con agua y con jabón Y te dicen Yo no más quería los trapeadores Otra persona Iba a ir por los baldes Todos agarren un trapeador Y lo van a cargar Sobre sus cabezas Durante 3-4 horas Mientras vamos a correr Van marchando Hay un charco de agua Tienes que pasar Por encima del charco del agua Si o si Y no importa No es como que Ay es que mis botas Tú vas marchando Salpicas agua Y el instructor dice ¿Por qué salpican agua? Si están marchando No están jugando en un charco A pesar de que eventualmente Ibas a pasar por ahí Y claro que ibas a salpicar agua Pues saben que Ahora van a marchar Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Hasta que el charco de agua Desaparezca Cuando desayunes Comes y cenas ahí Te dan tu comida Agua de sabor O te dan tu desayuno Y café Entonces puedes levantar la mano Para pedir Llenar las jarras De todas las mesas Y a su vez La tuya Para que te puedas Servir agua dos veces Aún así Pueden que te digan Ah tienes sed Ah bueno Pues tómate estos 20 litros de agua Si ha pasado Pues obviamente No te los terminas tomando No puedes No caben en tu cuerpo Los compañeros Vomitan Y después de eso Los sacan a correr Ya solo estás pensando En qué hacer O qué no hacer Para que no te castiguen Están en el aula Tomando clases O le están explicando algo a todos Y dicen Todos afuera Vamos a ir a hacer ejercicio Tú eres el último en salir Y como tardaste mucho Te cierran la puerta Te echan gas pimienta Y te dejan ahí encerrado Los castigos se ponen Bastante creativos Esto que les voy a contar Me lo hicieron a mí Y a mis compañeros Creo que ya lo conté Solo que no recuerdo Si fue en un directo en vivo O fue en un video Así que se los vuelvo a platicar No pasa nada Ahí vieron un pequeño corte Pero es que mi cámara Se quedó sin batería Y se apagó Y con cámara Me refiero a mi teléfono Pero retomemos la historia Cuando eres cadete de policía Y ya estás más cerca de graduarte Te van a llevar a algo Llamado operativos Estos operativos Son eventos especiales O fechas festivas Donde los policías Ya en activo Trabajan más Y a veces Se activan a los cadetes De las comandancias Para que vayan Y aprendan Cómo se trabaja En un entorno más controlado Esto puede ser Cuidar edificios Cuidar instalaciones Como cementerios En día de muertos Cuidar la feria Cuidar la feria Cuando viene Y es un evento Bastante Bastante grande Andar patrullando Pero solo en las cercanías De ese lugar Y no extenderte tanto Para que aprendas Más o menos Cómo se trabaja Se utiliza el radio E incluso te mandan A aprender Cómo funcionan Las cámaras de vigilancia En camiones especializados Pues bueno A nosotros nos mandaron A un operativo De la Cruz Roja El operativo Era bastante sencillo Era una conmemoración En la cual Iba a haber un evento Y nosotros Los cadetes Íbamos a formar Una barda perimetral Con nuestros cuerpos Estando parado En posición de descanso Por la zona También estarían distribuidos Varios policías Si nosotros Veíamos algo raro Estábamos en el centro De la ciudad Se le informa A él inmediatamente Oiga ya creo que Estoy viendo algo Allá al parecer Se están drogando Allá al parecer Trae un arma blanca No sé Lo que se te ocurra Pero nuestra tarea En sí era más que nada Presencial Hacer seguridad presencial Y que nadie Intentara una tontería Era estar de espaldas Al evento Mirando hacia afuera Y estabas como A tres o cuatro metros De tus compañeros A los lados Entonces No tenías nada Interesante que ver Porque todo estaba ocurriendo A tus espaldas Y no podías hablar con nadie Y aunque quisieras Si te veían hablando con alguien Eso iba a ser un castigo Cuando llegaras a la academia El evento empezó Como a las siete de la tarde Y finalizó Como a las doce de la noche Estar parado En posición de descanso Durante cinco horas Tampoco es muy divertido La posición de descanso Es esta Piernas abiertas Manos juntas En el centro del cuerpo Es mucho menos cansada Que firmes Pero estar así tanto tiempo Tampoco es tan agradable Tu único alivio Es que había ruido de fondo Con todo lo que estaban Hablando atrás Con los micrófonos Y tú Te entretenías Un poco escuchándolo Pero tenías que estar Al pendiente De que pues No pasará nada extraño Afortunadamente No pasó absolutamente nada Todo salió perfecto Y el evento Terminó a las doce De la noche Llegan los instructores Nos quitan de la posición Para este punto Estábamos caminando normal No nos formaron Todo luego Para que descansáramos Las piernas Nos felicitan Que a los organizadores Del evento Les gustó mucho Nuestra disciplina Que estábamos serios Que teníamos buen temple Que no estábamos jugando Ni nada así O platicando Y como agradecimiento Todos los puestos de comida Porque había puestos de comida En el evento Nos iban a dar de comer Lo que quisiéramos Y cuanto quisiéramos A nosotros Nos brillaron los ojitos Había hamburguesas Pizza Elote Banderillas Tacos Nieve Ya estábamos cerca De graduarnos Nuestra academia Duró un año y medio Esto fue más o menos Cuando teníamos como Un año o un mes Solo imagínate Durar un año o un mes Con un régimen alimenticio Súper estricto Y que de repente Un día te digan Come lo que quieras Es gratis Ahora que lo pienso Probablemente hicieron esto Para que no se desperdiciara Nada de comida Y la verdad Me da igual Si lo hicieron por eso O por lo que sea Eso sí Nos dieron media hora Para comer Lo cual también era bastante Acostumbrado a comer En 10 minutos O en 15 minutos Que te dieran chance De comer lo que quisieras En media hora Uff Al menos yo Me comí como Tres elotes en vaso Tres banderillas Una hamburguesa Cuatro rebanadas de pizza Cinco o seis conos de nieve Y como 10 tacos Durante ese breve momento Fuimos los cadetes Más felices del mundo Aunque un pensamiento Rondaba nuestra cabeza En la academia Siempre a las nueve de la noche Es la hora de dormir Ya era la una de la mañana casi Así que todos Estábamos asimilando Que no íbamos a dormir bien De todos modos No nos importaba La comida estaba Muy rica Y valió completamente La pena Parece que me golpeé La nariz Pero si me acerco Se me quita lo rojo Que raro Es como un efecto de luz Partimos hacia la academia Muy felices Muy contentos Muy gorditos Y pensamos Vamos a dormir Super rico Aunque durmamos Dos, tres, cuatro Cinco horas Porque nos levantan A las cinco de la mañana Para entrenar No nos importaba En lo absoluto Dale esa pizca De felicidad A alguien que está Entrenando tanto Que está sufriendo tanto Que está pasando hambre Frío, calor, sueño Y va a ser muy feliz Pero cuando llegamos A la academia Todo valió Madre Descendimos del camión De transporte Nos dirigimos A los dormitorios Y justo cuando pensamos Que ya nos iban a dejar Meternos para dormirnos Llegan los instructores Con bolsas Y bolsas Y bolsas De comida Más precisamente Un litro de carne Con chili y frijoles Y varias tortillas De harina Para cada uno Y la orden Fue muy clara Acábenselo Y podrán dormir Todos Estábamos a punto De reventar Por la oportunidad De comer Que nos habían dado Y ahora Nos castigaban Por haber comido Demasiado Nos ordenaron Sentarnos ahí En el suelo Tomar nuestro litro De carne con chili Y empezar a comérnoslo Y que no quedara Absolutamente nada Mientras el instructor Nos supervisaba Todos estábamos De que Ya no puedo Queríamos vomitarnos Ya no aguantábamos Los dormitorios Estaban como en una bajada Aquí probablemente Lo voy a dibujar Y esto va a estar dibujado De lado Y aquí va a estar Más o menos La puerta Luego aquí hay una banqueta Una banqueta Que corre de esta manera Pero pues aquí se va a ver Como un cachito nomás Y aquí había un cerro Que estaba plantado Con árboles Para que se viera bonito Nosotros estábamos Sentados en esta parte En la banqueta Sentados así a lo largo Tú estabas comiendo El instructor se volteaba Una cucharada para el cerro Una para mí Dos para el cerro Una para mí A lo mejor yo me comí La mitad La otra mitad La tiré al cerro Entre los árboles Y yo no era el único Muchos hicieron eso Acabamos la comida Como a las dos De la mañana Dos y media Y llega el instructor ¡Felicidades chicos! Aquí tienen el postre Aquí en México Se vende mucho Un postre de coco Que es así Es un dulce de coco Y azúcar comprimido Muy rico Ese es el postre Que más nos daban En la academia Te dan un cuadrito En cada comida Para que tengas azúcar En tu sistema Está muy rico Soy feliz A cada uno Nos dieron un bloque De más o menos 10 por 10 centímetros Era una cosa enorme Muy diferente A la laminita Que te dan Con cada comida Nomás para que tengas azúcar Y para colmo Y por fortuna Empezó a llover Así que nos ves a todos Con cara de querernos Morirnos Comiéndonos nuestro dulce Afuera en la lluvia Pero empezó a llover Más fuerte Y ese dulce Es azúcar Con coco comprimido Entonces el agua Lo deshacía El instructor se distraía Te daba la espalda Lo mordías Quitabas otro cacho Y lo untabas en el suelo Con los charcos Que se hacían Así hasta que se deshiciera Terminamos de comer Nos fuimos a dormir Como a las 3 de la mañana Y nos levantaron A las 4 de la mañana A correr A lo pendejo Todos con indigestión Todos con un dolor De estómago horrible Sin querer movernos Estuvo horrible Y todavía con la amenaza De que quien vomitara Se iba a quedar arrestado Asombrosamente nadie se rajó Nadie vomitó Y eso que fueron Como 4 kilómetros A velocidad Después de eso Fueron sentadillas Abdominales Lagartijas Burpees Hasta las 5 de la mañana Que es nuestra hora De levantarnos Dijeron Ok Ya pueden ir a descansar Vayan Bañense Y alístense Para las clases Esto no hubiera pasado Si no hubiéramos Comido tanto Así que en teoría Y bajo el concepto Pues nosotros No lo buscamos Castigos Situacionales Aunque creo que la peor Experiencia de todas Es algo que se llama Mamuquiza Un término utilizado También con las fuerzas armadas Con la marina Fuerza aérea Que básicamente Es un día completo Dos días Tres días Una semana De mamar Y de mamar Y de mamar Mamar se le dice A castigo físico Entrenamiento A que te truenen los músculos Y la cabeza Durante este Trayecto Si lo puedo llamar así Ocurren varias cosas Bastante curiosas Y que en cada academia Van a ser diferentes Es lo único malo De hacer este video Sobre castigos Porque realmente Cada instructor Va a traer su escuela Su creatividad Sus ideas Cada cadete Se va a comportar diferente Lo que lo va a hacer Acredor A diferentes castigos Pero les voy a platicar Como fue una De nuestras mamuquizas Porque tuvimos varias Excusas Siempre va a haber Si no fue una cosa Fue otra Pero va a empezar Por castigar a alguien Al azar Con nosotros Creo que fue porque Un compañero No tendió la cama De manera perfecta Era las 5 de la mañana Y el instructor Le dice Uh no tendiste bien Tu cama Pero ya tenemos Que irnos a entrenar Ahorita que vengamos La atiendes Que un instructor Te diga eso En vez de castigarte Sonó súper raro Dijimos Esto no está bien Algo va a pasar Algo le picó Está enamorado No sé Fuimos a correr No fue tanto Fue bastante estándar Volvimos Y cuando el compañero Iba a meterse A tender la cama Dijeron No, no, no No se cambien Porque teníamos que bañarnos Y cambiarnos Con el uniforme de clases Para luego acudir A las clases Nosotros tampoco Podemos traer reloj Así que no sabíamos Cómo distinguir Si esto era verdad o mentira El instructor nos dice No, no se cambien Vámonos a desayunar De una vez Y ahorita vienen Y se cambian Porque ya se nos hizo tarde Otra vez Algo que se nos hizo extraño Pero hasta ahora Todo era bastante normal Fuimos a desayunar Entramos Tomamos nuestra comida Nos ponemos en la mesa Nos sentamos Y cuando den la orden Puedes comenzar a comer Ordenan Sentarse ya Comer ya Y en eso el instructor Comienza a contar Diez Nueve Ocho Este meme es basado En hechos reales Como que los primeros Dos segundos Todos se voltean a ver Y los siguientes ocho A meterte todo lo que puedas A la boca Tomarte el agua Tomarte el café Lo que puedas Termina de contar El instructor Y nos sacan Corriendo del comedor Y a correr Lagartijas Sentadillas Fue a hacer ejercicio Todo 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 el día Que si vamos corriendo Que deténganse Y háganme 100 burpees Que seguimos corriendo Háganme 50 flexiones Que seguimos corriendo Háganme 100 abdominales Seguimos corriendo Háganme 50 sentadillas No pues que ahora Vamos a recorrer Todo este kilómetro Pero solo en patitos Ahora solo vamos a recorrer Este kilómetro Pero solo con desplantes Terminamos molidos Y claro Sin la energía del desayuno Andábamos mucho más débiles Llega la una de la tarde La hora de comer Y nos mandan a los dormitorios A cambiarnos A cambiarnos Nos dice no Pues felicidades chicos Les fue muy bien Aguantaron muy bien Vayan Báñense Cámbiense Y en 10 minutos Todo limpio Y nos vamos a comer Porque cuando entras a bañarte O entras a asearte O a lo que sea Tienes que dejar Todo bastante limpio Tienes que dejar Los barracones limpios Entramos por la puerta Y vimos Un Des Madre Un castigo Que llaman Huracán Y es que parece Que un puto huracán Pasó por ahí Esta es una imagen Criada con inteligencia artificial Porque no encontré Fotografías de algo así Y de todos modos Esto es un 8 O un 7 Con relación al verdadero Desastre Que eran los dormitorios Y que fue lo que dijo El instructor Vayan a asearse Y en 10 minutos Limpian todo Y los quiero aquí afuera Obviamente Nos valió madre Bañarnos Y empezamos a limpiar todo Todo estaba tirado Todo lo que estaba Dentro de tu mochila Todas las mochilas Las habían vaciado Tus artículos Higiene personal Los loques Literalmente Los voltearon Para que todo se cayera Y luego lo patearon Para todos lados Los colchones De la litera Estaban fuera De la litera Si los colchones Estaban en el baño Todo estaba regado Por todos lados Había charcos de agua Charcos de lodo Todo estaba reborujado Algunas camisetas Estaban así amarradas Entre sí Se tomaron Completamente Su tiempo Para que todo Fuera lo más Desastroso posible En este momento Todos los castigos Anteriores Donde tienes que forjar Esa hermandad Con tus compañeros Funcionan No andas buscando Qué cosa es tuya Qué no es tuyo Que no te falte Un rastrillo Que no te falte Tu jabón Metan todo A los lockers Metan todo En todas las mochilas Como esté Más noche Otro día repartimos Qué cosas De quién Y vamos a traer Todos los trapeadores Vamos a barrer A poner los colchones En su lugar Y atender las camas Todos los lockers Estaban llenos Así de toda la basura Amontonada Todas las mochilas Llenas De todo lo que había En el suelo Había cosas Que no eran tuyas Cosas que sí eran tuyas Yo perdí camisas Y calcetines ahí Unas mochilas Estaban en las regaderas Porque las regaderas Están al fondo Había cosas en la regadera Las regaderas abiertas Sobre los colchones Era un completo caos Pasa los 10 minutos El instructor Entra Y como aún estamos Limpiando Aún no hemos salido Pues vámonos A correr otra vez A seguir haciendo Lagartijas Sentadillas Y lo que sea Todo el desmadre Para esto No fuimos a comer El castigo de la tarde Fue mucho Mucho más cabrón Porque el calor Ya está horrible El asfalto Te quema las manos Como mencionamos antes Y apoya las manos Sobre el pavimento Te quema Te generan pollas Nos traían por la tierra Toritos Espinas Con ropa de deporte No traíamos nuestro pantalón de mezclilla Que más o menos Te protege de esas cosas Andábamos con shorts Y una camisa blanca Interior Así entre los gatuños Y en un momento Nos dice el instructor Que si tenemos calor Respondas lo que respondas Te van a castigar Un compañero respondió Sí, sí tenemos calor Ah pues tienen que taparse Del sol con una sombra Vayan todos Por su colchón Algunos colchones Están mojados Están muy pesados Y van a cargar su colchón Y vamos a seguir corriendo Duramos como dos O tres horas Corriendo con el colchón Ya eran como las cuatro A lo mejor Y era poner el colchón En el suelo Luego hacer lagarticas En el suelo Luego tirar el colchón Hacer sentadillas Todo esto por puro terreno Agreste No estábamos en ninguna pista Era cerro Era piedra Era tierra ¿Recuerdan que les mencioné Que justo delante del dormitor Vea como un cerrito? Bueno ese cerrito No es muy alto Me dirán a lo mejor Unos cinco metros Es más que nada adorno Y posteriormente Continúa Y ya es un cerro Más o menos Pues igual chiquito Es un montículo Más que un cerro Como de unos ocho metros Hay un camino Más o menos Para subir y para bajarlo A mero arriba no hay nada Y aquí nos pusieron Otro castigo Llamado Viacrucis Así es El camino de Jesucristo Con la cruz Pero no había ninguna cruz Antes de subir el cerro Nos pusieron en parejas Uno de nosotros Iba a hacer la cruz Por lo que tenía que tomar Una tipouse Medio rara Y el otro Tenía que cargarlo Hasta arriba Del cerro Mientras que el compañero No debía perder La forma de cruz Tenía que subirlo Y bajarlo Cinco veces Y después cambiarían Otra vez Cinco veces Y cambiarían Uno de los compañeros De recuerdo Ahí sí se desmayó Y dijeron Oh es una cruz Más realista Cárguenlo Pobrecito Del compañero Que le tocó cargarlo Porque es que No lo podíamos En lo que el instructor Como que se distraía Lo tratábamos de ayudar Y es que no lo podíamos Seguimos corriendo Haciendo lagartijas Nos ordenan Volver a meter los colchones Mojados Llenos de toritos Llenos de tierra Como estén Y volver a salir a entrenar Ahora sí La explanada Donde estábamos haciendo Más que nada Ejercicios con las piernas Muchas 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 Sentadillas Que sentadillas normales Que búlgaras Que sumo Y luego correr Otra vez sentadillas Luego patitos En este momento Yo me caí De hocico Rodé como si fuera carro En un accidente Tenía las piernas Tan dormidas Del entrenamiento Que nos mandaron A correr a velocidad Y cuando iba corriendo Ya no pude frenarme Las piernas No me respondían Solo tuve que estamparme Contra la tierra Y rodé como 4 o 5 veces Y luego ya me pude poner de pie Por fin Llega la noche Las 9 de la noche Y nos mandan al dormitorio Pero esta vez El instructor Se planta frente a nosotros Y ahora sí Nos felicita De una manera Bastante diferente Ahora sí chicos Se lucieron Nadie se dio de baja Todos aguantaron Muy bien Vámonos a los dormitorios No marchen Vámonos caminando Todos tranquilos Pero en formación Se mantenía la disciplina Pero se notaba esa piedad Ese respeto Por haberlo logrado Llegamos a los dormitorios Y el instructor nos dice ¿Saben qué? Pues tienen 20 minutos Para acomodar todo Y ya vámonos a cenar Ahora sí Nos metimos Limpiamos todo Ya después veríamos De quién es cada cosa Más o menos Repartimos las cosas Que sí encontramos Que eran de otro compañero Ahí la importancia De marcar su ropa Y ya nos fuimos a cenar De cena recuerdo Que nos dieron avena Lo último que queríamos Queríamos lo que sea Algo que tuviera más sabor Nos regresamos A los dormitorios Ahora sí marchando Ya listos para dormir Y cuando llegamos Otra vez El instructor se mete En su papel De que no le dije Que limpiaran chicos Porque está todo tirado Otra vez Vámonos de nuevo Afuera Hacer ejercicio A subir el cerro Andar por todos lados Corre y corre y corre Lagartijas 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 Cargar a tu compañero Patitos Una chinga Hasta las 12 de la noche Más o menos Llegan por fin Las 12 de la noche Nos mandan al dormitorio Ahora sí otra vez Con la actitud de Rápido Y hágalo ya Otra vez Las literas No tenían sus colchones Unos colchones En las regaderas Otras camas Así eran los puros tubos De vetar en las literas Otras como 4 colchones Apilados Y el instructor dice Duérmanse ya Ya la de ya Compañeros se durmieron Así sobre los tubos De las literas Otros sobre un colchón Tapados con otro colchón Otros en el suelo Sobre su colchón Que estaba ahí Otros se durmió Ya en las regaderas Porque ya estaba su colchón Tenías que No pues era puro castigo Era puro mame Por suerte Mi colchón Estaba en su lugar Feliz y contento yo Mil Mi compañero de la derecha Su colchón No lo encontrábamos Así que él se durmió Sobre los tubos de metal Se tapó con su cobija Y a memir Siempre se queda Un instructor de guardia Así que no podíamos Ir a buscar ahora sí Nuestro colchón O algo así Así que A los que le tocó mala suerte Les tocó mala suerte Llega la mañana A las 5 de la mañana No nos sacan a correr Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Nos dicen Chicos Felicidades Se la rifaron Limpien todo Tenemos desde las 5 Hasta las 6 de la mañana Para limpiar Y ya nos vamos a desayunar Todos hambreados Todos puteados Todos traumados De que otra vez Fuera una mentira Pero afortunadamente no Así duramos varios meses Hasta que se repitió otra vez Pero ya se vuelve a repetir Y pierde esa magia Pierde ese trauma Por eso yo digo Que la academia Es una experiencia Muy bonita Que no quiero volver a repetir Pero si me quieren Contratar como instructor Yo jalo ello Yo ya la puse No más falta que la firmen Si se fijan No hubo castigos Como zapes Tableadas Esa clase de cosas Y no por eso Es que te la pases Menos peor Van a buscar la manera De que te hagan algo Y que te duela Que te cale De una u otra forma Al principio Los castigos Van a ser por disciplina Para que sepas Que se hace Sepas que no se hace Vengas presentable Y hagas caso Después los castigos Se vuelven más como Para tronarte Para ver quién no aguanta Y van a ser Por cualquier cosa Para que no te sientas mal Me acabo de acordar de otro Es bastante cortito Como dije La academia es un internado De lunes a sábado Entras el lunes A las 5 de la mañana Sales el sábado Al mediodía Pudido tener la mitad Del sábado Y todo el domingo Para juntar tus cosas Lavar tu ropa Y volver Si no acatas las órdenes Si no acatas los castigos Te dejan arrestado Y no sales ese fin de semana O bien te pueden hasta dar de baja Así que nadie la quiere regar Todos quieren volver a su casa Levantarse tarde Comer algo en la calle Comer con tu familia Muchas personas tienen hijos Pareja Esposo Su esposa Mientras están en la academia Y quieren ir a verlos Con este contexto De que no quieres perder Tus días libres Una vez nos mandaron A limpiar Todas las instalaciones De la academia A mi Y a 4 compañeros Todo el material de limpieza Estaba en un cuarto Redondo Un poquito chiquito Nos metimos al cuarto A sacar todas las cosas Y en eso Se mete un instructor Atrás de nosotros Ni lo vimos Ni lo escuchamos El instructor Se nos queda viendo Y recuerdo Muy bien sus palabras Saludos jefe Orlando Lo quiero mucho eh El siempre traía lentes oscuros Así que lo voy a hacer con ellos Estábamos todos recogiendo El material de limpieza Se nos aparece Atrás de nosotros Y solamente nos dice Con un tono de voz Muy característico De ese instructor ¿Qué pasó fibra? ¿Van a limpiar? ¿O qué están haciendo aquí? Sí señor Vamos a limpiar Todas las instalaciones ¿Y cómo van a limpiar Si yo no las voy a dejar salir de aquí? Se te hela la sangre wey Cuando dice eso Que no nos va a dejar salir Vemos que en su mano Tiene un gas pimienta Cierra la puerta Atrás de nosotros Y les digo Era un cuarto muy chiquito A lo mejor Como de dos por tres metros Más o menos Más todo el material de limpieza No había mucho espacio Estábamos los cuatro compañeros Así todos pegados Bajando las cosas Incluso el instructor Estaba así junto con nosotros Cierra la puerta Y empieza a echar el gas pimienta Así como desde abajo Para todos lados Y solo nos dice El que tosa No va a salir a casa Se va a quedar arrestado No va a tener franquicia Nada es que no es lo mismo Decirlo así El que tosa No va a ir a casa Se va a quedar arrestado ¿Entendieron fibras? Aunque eches el gas hacia abajo Y sobre todo En un lugar cerrado Hay dispersión Y te va a caer gas a ti Tengo dos videos Del gas pimienta De hecho En uno explico Cómo funciona De manera teórica y química Y en otro Me gasean a mí Como diez veces Para enseñarte a ti Cómo se utiliza Todos nos quedamos viendo Aguantando la respiración Disimuladamente Recuerdo que un compañero Estaba hasta haciendo caras Yo también estaba Aguantando la respiración Y el instructor Estaba respirando Con toda naturalidad Ahora ya lo entiendo Después de mi curso Antimotines También me volví Bastante inmune al gas También tengo un video Donde muestro ese entrenamiento Con videos Fotos Y toda la cosa Nos estuvo ahí Como tres minutos Sin respirar bien Como que querías agarrar aire Pero no tanto Para que no te diera El reflejo de estornudar O de toser Hasta que finalmente Se aburrió Y se salió Y ahí nos dejó Esta clase de situaciones Son las que te digo Que te van a mantener En vela De no sé qué hacer O qué no hacer Para que no me castiguen Pero te van a castigar Sí o sí No te preocupes Vas a llorar Vas a sufrir Te va a doler el cuerpo Sí o sí Por tu culpa O por la de alguien más De todas maneras Mi consejo Es que no hagas pendejadas Y así no te van a castigar A ti de manera individual Y solo vas a tener que lidiar Con los castigos Generales para todos Mi objetivo Tampoco es que te desanimes Si quieres entrar A una academia de policía O alguna otra fuerza armada O seguridad pública Sino que sepas A qué vas No vas a ser mariachi Vas a ser policía Y vas a sufrirlo Para hacerlo Pero llegamos al momento Donde vamos a leer Sus historias Déjenme pongo Los poderosos Ahora sí El rey del churrasco 6316 Nos platica Yo fui SSBB De Argentina Creo que eso es Escuela de suboficiales No sé si estoy en lo correcto Entré en el 2022 Y estuve ahí un año En el núcleo De institución básica Unos compañeros Se agarraron a golpes Y los instructores Al momento aparecieron Para detener la pelea En represalia Luego de eso Estuvimos cuatro horas En manija Haciendo flexiones de brazos Sentadillas Arrastrándonos Sacándonos todas Nuestras cosas afuera Y volverlas a meter Etcétera Dentro de las barracas Y cuando nos hicieron bañarnos Nos pegaban con un palo Y al mismo tiempo Seguíamos haciendo sentadillas Y flexiones de brazos Dentro de las duchas Con agua fría Y todos desnudos Después de eso Seguimos con la manija Hasta que se nos hizo La hora de dormir Alrededor de una hora más Estuvo bastante jodido Pero ahora lo recuerdo Con gracia Porque son cosas Que parecen de película Pero realmente ocurren Y son súper aleatorias Si es cierto Olvidé mencionar Que hay castigos Con la regadera De que te mojen con agua helada De que hagas ejercicio En la ducha De que te mojes Y en tiempo de frío Le cierres Y así mojado Te quedes en firmes Y está súper helado Muy padre historia Muy padre historia El rey del churrasco Vamos a leer otra Vamos a leer otra Esta vez de Instagram Mario Abel Zambrano Nos platica Fui bombero Los bomberos Tienen una academia Muy similar Al de la policía Fui bombero Y el peor castigo Que me pusieron Fue en la academia Fue pararme al frente De la campana En posición de firmes Toda la madrugada Diciéndome Estás cansado Toca la campana Y vete a tu casa A descansar Ah que para rendirte Tienes que tocar una campana Eso hace mucho Que no lo veo Que padre Es algo muy icónico Tocar una campana Para darte de baja Tienes sueño Toca la campana Y la dormir a tu casa Y eso después De haber hecho física Toda la noche Y el castigo fue Porque hicieron requisa Y le encontraron Dos guineos A un compañero Que es un guineo Aquí mismo lo dice Los guineos son dulces Y por eso están prohibidos Nadie dijo su nombre ese día Y tampoco sería dicho ese día Además que los sacamos de la cocina Se los chingaron de la cocina Que no está mal Porque las cocineras Las amo Preferían dárnoslos Antes que se dañaran Pero tomar algo de la cocina Es un acto prohibido Y por ende Indisciplinario Y como nadie nos delató Pagamos todos Grande Grande Mario Abel Grande Que padre historia Me gustó mucho Si es cierto Si pasa ese que ¿Y de quién son estos dulces? No, pues de nadie Ah, no son de nadie Pues todos maman Felipe Real nos platica Buenas Yo fui soldado Del glorioso regimiento De caballería Mecanizado Número 4 De Montevideo, Uruguay A la madre Este güey se aventó A cabrón Yo soy el licenciado Doctor Profesor Patricio De las Fuerzas Guineo Saludos Recuerdo que durante El periodo de instrucción Un camarada rompió Una puntilla de un cargador De un AUG El fusil de servicio de Uruguay Por haberlo liberado Erróneamente Por jugar Y a él lo sancionaron Con 45 días De arresto riguroso Ay güey Y luego por culpa de eso A los otros 99 reclutas Nos hicieron rampar Como lagartijas Por barro Cargando las mochilas Llenas con 16 kilos Los esters Sobre los brazos Y los correjales Llenos de equipo Además de que era el último mes Y justo en ese mes No había que raparse Pues que nos pelan a todos No, lo dejaron calvo Es que si parecen cosas De ciencia ficción O de caricaturas O de películas Pero si pasa En la vida real Vamos a leer una última Ya para despedirnos Néstor Enrique Leyva Nos platica Cuando estaba en la escuela De agentes de policía Está prohibido llevar cigarros Un compañero llevó cigarrillos A escondidas Pensando que no pasaba nada Nos ordenan a formar Afuera del salón de clases Los instructores Revisan todos los elementos No podía haber nada Que no esté reglamentado Ni faltarnos nada Que no esté solicitado Cuando los instructores Regresan a la formación Preguntan ¿De quién son estos cigarrillos? Ay güey Nadie decía nada ¿De quiénes son estos cigarrillos? Gritó el instructor Hasta que mi compañero Reconoció que eran de él El instructor Lo ordenó salir de la formación Y pararse al lado del instructor Todos nosotros empezamos A hacer flexiones de brazos Tirarnos al piso Pararnos Abdominales Mi compañero No alcanzó a hacer Ni dos flexiones Cuando le dijeron ¿Qué hace? Usted parece Va a ver como Sus compañeros Pagan por su falta Es más Tome Fúmese un cigarro Mientras tanto Ellos no van a terminar Hasta que usted No se termine el cigarro No mames Él estaba llorando Desconsoladamente Mientras nosotros Hacíamos ejercicio Trató de fumar Lo más rápido posible Para que no nos castigaran demasiado Pero el instructor Le dice No, no, no Ni siquiera disfruto El cigarro Tómese Fúmese otro Oh, perdón Fume tranquilo Con calma Mi compañero Estaba destruido Pensaba pedir La baja de la escuela Mientras que a mí Me dolía todo el cuerpo De tanto ejercicio Eran las primeras semanas Del curso Donde todo castigo Es para bajar la moral Ese compañero Era uno de los más rebeldes Y altaneros De los que querías Que se fueran Pero después de ese día Pasó a ser muy humilde Te levantaba el ánimo Para que no te rindieras No, qué gran historia Es una historia De origen brutal Me encantó 10 de 10 Rotten Tomatoes Pero bueno gente Hasta aquí dejaremos El video de hoy Si te quedó alguna duda Sobre los castigos O algo al respecto Déjamelo en los comentarios Y yo te lo contestaré Con texto Con todo gusto Suscríbete Y sígueme en mis redes sociales Para que no te pierdas Estas dinámicas Y también te dejo Mi plataforma morada Donde a veces cuento Historias más cortitas Y que no puedo contar Por aquí Guiño guiño Yo soy Sierra Y me despido Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tú también Deseas apoyarme De manera más directa Solo da click En el botón De unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido Subtitulado por Jnkoil Ok